El chico salga bien ya, un año, todo lo cortó la política de Guadalajara, pero no está a pardazos, está la expulgure, es horrible, está el chute de sube, no la hacha urtina de la penaltia, Chávarre. Me gusta el descenso en el coro de sube, si esto es el árbitro, si esto es uno en zona de árbitro de España, y si esto es otro.